Hola, buenos días, amigos. Oye, Jimmy, ¿por qué trabajas en la tienda, Jimmy? ¡Que te va el gano! Hola, Jimmy. Estamos aquí reunidos para... ¿Qué vamos a hacer hoy, Jimmy? Tengo mucho miedo. ¡Pues mira, pedazo de grasoso! ¡Suficiente! ¿Por qué me dicen así? El gobierno de nuestro país, de donde vivimos en la caricatura, nos dijo que en esta dimensión, esta ciudad, men, y un campo al que vamos a ir después, está lleno de monstruos. Imposible. Pero, Jimmy, no entiendo. Si somos unos niños, Jimmy, ¿por qué no nos llama al gobierno y nos pone a hacer esto? ¿Qué pedo, brother? Esto me da miedo, güey. Ah, es que mira, men. Checa, bro. Los hijos de la concha, men, les vale ano los niños y todas las personas que forman parte del sistema, y es por eso que enviaron a sus dos mejores agentes, aunque seamos niños, men, y pues, porque, pues, la verdad nos van a pagar muy poco, Carl. Pero el chiste es que estamos en una aventura porque somos niños y solo nos importa la aventura y el gobierno lo sabe. Y es una conspiración para no mandar a sus mejores hombres porque probablemente podamos morirme. Ah, bueno, vas a ver. Te me cuidas, crack. Hasta la próxima. Aquí está. Hola, 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 brothers. Hola, 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 hola. Vamos a poner mi cámara porque esto se va a poner bueno, güey. Esto se va a poner bueno, güey. Esto se va a poner bueno. ¿Viste eso, men? ¿Viste eso, men? Probando armas que nos proporcionó el gobierno de los Estados Unidos a unos niños porque al Chile hasta los niños pueden llevar armas a la escuela, men. Espera, eso no. ¿What the fuck? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? No sé, ¿qué hiciste tú? No, o sea, yo puse el de magia, men. ¿Por qué explotó? Nunca lo sabremos. XD Ok, ahora sí, ahora sí, men, 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 men. Entonces, acuérdate, men, estamos aquí para matar a los monstruos. Los voy a prender en este momento porque, pues, como soy Jimmy Neutron, men, diseñé un aparato para frisearlos. Y ahora los voy a prenderme. Ay, sí, creas monstruos como creaste los pantalones, Jimmy. Güey, buen episodio. 12 segundos después. ¿Qué es eso? Güey, ¿qué es eso? Mira, 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 el pobre perdedor, güey, está intentando entrar y no puede, güey. Pero le avanzaron la flecha en la cabeza. No le di. A ver, güey, a ver, güey. Mira, mira. ¿Qué es eso, lobos? ¿Qué onda, crack? ¿No puede entrar o qué, brother? ¿Está bien feo usted? ¿Qué es eso, Carl? Es horrible. Me da asco solo verlo. Muere inútil. ¿Qué es eso? Vamos a matarlo con rocas al perro. Mira. ¡Hurra! Y así desapareció y la fregada. 1 minuto y 37 segundos más tarde. A ver, güey. Güey, ¿qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? Son como chicles. Es como... Es como uno mainoide chicloso. Es como Majin Buu, güey. ¿Se parece a Majin Buu? Oh, no. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Eli Lobos! ¡Me mataron! ¿No se mueren, güey? ¿Qué pedo? A ver, a ver, solo que los... A ver, con una shotgun, güey. Con una shotgun, bro. Con la del Doom, vato. Dale. Con la Chogun del Doom. ¡Dale! ¡Dale al perro! ¡Dale al perro! ¡Bien anticlimático! No le haces nada, güey. ¡No le haces nada, güey! ¡No le haces nada, ni Lobos! Güey, hay que hacer el conjuro. El conjuro, güey. De magia. El conjuro, bro. Sí, bro. A ver, nada más tengo... Dale, broda. Dale, broda. ¿En serio? Me mataste a mí, güey. ¡Güey! No a ellos, men. ¿Es en serio, güey? Mucho tiempo más tarde. ¡El y Lobos! ¡Me autorizaron, güey! Güey, es que era cringe el roleplay, pero no hay pedo, men. ¡Autorizame! ¡Autorizame! ¡Lo voy a utilizar, bro! Güey. ¡No me eches! ¡No crees, men! ¡Ah! ¡No se murieron! ¡What the fuck! Ok, el Lobos, es... Nos aprobaron usar la fuerza ultra excesiva. ¿Sabes lo que eso significa? ¿La fuerza ultra excesiva? Es que, güey, se multiplicaron, güey. Sí se multiplican, güey. ¡Güey! ¡Se multiplicaron! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Solo yo... ¡Multícame esto, bro! ¡Todos se murieron! ¡Fin! ¡Hola, buenos días, amigos! Oye, Jimmy, ¿por qué trabajas en la tienda, Jimmy? ¡Que te voy al gano vos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, ok, ok. No, no, ya la vendo, güey. No, man, güey. Me siento bien. No, man, güey. No, manches, güey. ¡No, no! ¡No! NOOOOOO Tranquilízate hijo XD Un plato de popo para la pizza 4 Ah yo la pedí brother A ver aquí tienes tu plato de popo Espera déjame aparezco un plato men espera Ahí va men Aquí tienes tu plato de popo brother A ver Pero ese es un error brother A ver que me dices de este men Ese también es un error Tranquilízate hijo XD Que me dices de ese es un error Que es eso Wey Es para llevar Esto para llevar wey Estos dos son error Wey Chad vean esto Le voy a mostrar a la cámara wey Para que se difunda wey Lo que me están dando aquí wey Oh que desagradable Mira wey Es un restaurante gourmet Que le pasa Cállese 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 A ver no me calles Es un restaurante Y yo tengo derecho a callar aquí Se me de la gana Cállese No Y si puedo pedir una nena Nenurra hace bien chico Cállese Cállese Estaba esperando que lo pidieras Mira nomas Esta nenurra bro Este es uno de nuestros mejores modelos de nenurra Cómo ve Le gusta Dame 10 No Ah wey pero voy a usar otro yo Ay quiero ser uno solo wey A ver wey Ahí esta Ah wey si se puede usar wey Siguiente 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 Mira Mi radarosfera Mi radarosfera Mi radarosfera De las esferas del dragón Indica que hay un monstruo por aquí vato Ajá Espero que no lo haya matado tu bomba nuclear vato Ah si Ok Ey wey No se le ha llegado Ay wey Asi no te aquí mi pana Ay 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 Ok El de lobo Ay wey Chiquito de terror wey Cómo te agarro wey A ver Deja que te mate wey No pues me dio puros arañazos wey de plan Ay wey El de lobo te ayuda me contra este brother Te ayudo wey te voy a ayudar wey El carro huevo troféalo Ay wey Ay wey ¿Qué está pasando? ¿Qué? A un cilio wey Está en frente de mí wey No me está haciendo nada Ok Vas a terminar el video men Justo cuando lo veas ok wey Ajá Justo cuando lo veas terminas tu video men Y... Ok Ay continuará Cierto cierto Continuará chat Continuará chat Wey pero como que está muy vacía la calle ¿No bro? Si Siento que los monstruos ya no han de estar bro Pues... WTF Fuuuuuuuuuuu Fuuuuuuu Fuuuuuuu Fuuuuu Fuuuuu ая Fuuu Es Fuuu ¡Suscríbete!